Es interesante ver cómo se recoge constantemente información de distintas áreas de la vida nacional, pero resulta necesario o se hace a pedido de que expertos y personas dedicadas a la investigación se interesen por los fenómenos sociales que se presentan en distintas comunidades porque cada ciudad tiene su particular forma de desenvolverse. De hecho, nos distinguen a los ibaeños porque nuestra conversación con la I es frecuentemente encontrada en estas comunidades, en la capital con la L, pero el sur, ¿verdad?, profundo, tiene una particularidad que lo expresan con más énfasis porque yo estaba escuchando un audio de un mensaje que le enviaba una persona en una negociación de unas reces con mi compadre que eso es lo que hace. Digo, eso es el sur. Enfatizan la R. La R y es una mezcla. Exacto. Pero esos son fenómenos, ¿verdad?, que hay que entenderlo. Pero cuando vamos entonces al desenvolvimiento de la comunidad de San Francisco de Macorís, nos hemos puesto en atención porque ¿en qué pasó que no visibilizamos lo que hoy estamos viviendo? En el sentido del dialecto, sí, el dialecto de cada comunidad. Entonces, ¿qué dejamos de hacer, Carolina y amado y amables televidentes? Que no percibimos a tiempo lo que nos venía encima cuando empezamos a disfrutar de mejora, de condiciones económicas, de la llegada de nuevos capitales, de la llegada de nuevas inversiones a San Francisco, pero sobre todo a la utilización de más vehículos. Y al momento que llega esta situación, nos encuentra con la misma infraestructura vial. No hay elevados, no hay nuevas avenidas. Las urbanizaciones, que son parte del desarrollo, no se han preocupado las autoridades, que en este caso debe ser planeamiento urbano, y es por lo que yo estaría abogando en la sala capitular de regresar y que la gente me dé el favor para ser regidor. Lo hice antes, durante y después, en cuanto a mis críticas y conocimientos del problema. Trabajamos arduamente para organizar lo que era el tránsito en la ciudad, partiendo de los sindicatos, de las rutas, que es el ayuntamiento el responsable. Eso está manga por hombro. Hay un departamento de tránsito. Pero el Consejo de Regidores no se ha ocupado de analizar cuando se le solicita una obra en San Francisco de Macorís. A Francia, una pregunta. Yo no logro entender, de verdad. Por ejemplo, en el departamento de tránsito del ayuntamiento, que me imagino que es a quien le corresponde la señalización de las comunidades, de los sectores. Sí, de la ciudad. Tú subes a la parte alta de San Francisco de Macorís. Tú vas a las diferentes urbanizaciones. Por ejemplo, Toribio, Piantini, Jennifer. ¿Tú no tienes forma de saber o identificar en qué punto de ese barrio, de esa urbanización tú te encuentras? ¿Por qué no están señalizadas? Hay una ausencia. ¿Por qué demonios no lo hacen? Hay una ausencia de planificación, que es a dónde voy a entrar, de la ciudad. Y simplemente nos hemos ocupado de hacer función como funcionario en el puesto. Es decir, que se vea de relumbrón. Inepto, lamentablemente. De relumbrón. Yo quiero estar en el puesto, pero no trae la carga con el puesto. Yo siempre decía, estando en la sala capitular, aquí hay funcionarios que quieren el cargo, pero no la carga. Y eso es problemático. Y obviamente que eso tiene que ver algo con gerencia, pero he sabido y he estado presente en la incomodidad de la alcaldía cuando ve la inactitud o la falta de acción de su propio personal. Eso tiene que cambiar. Y aquí en San Francisco de Macorís, la planificación, como es el orden nacional que ha establecido una ley que establece el sistema nacional de planificación, deberá de asumir con responsabilidad el uso de suelo de los municipios. Que la Constitución nos indica desde su artículo 199, 201, 203 al 4, que estará a cargo de los municipios, la decisión del uso de suelo. ¿Qué es eso? El cambio de uso de suelo. Cuando tú ves que la ciudad urbanamente está constituida por su infraestructura, comercio, vivienda, apartamento, todo lo que compone la ciudad. Alrededor, en lo rural, está la producción, está el ganado, está la producción de frutos menores, que es para consumo y venta de esos productos. Cuando esos productos de cacao, como es el caso en San Francisco de Macorís, que ha ido creciendo, usted va al ayuntamiento porque quiere una urbanización, es ahí donde se le pide al regidor y al departamento de planeamiento urbano y a la alcaldía ponerse de acuerdo para establecer las condiciones más favorables a la ciudad tomando en cuenta los servicios básicos que va a exigir, agua potable. Mientras más se hace, más problemas tenemos quienes tenemos vivienda en la ciudad porque se va a compartir, agua potable, sistema cloacal colapsado, más de 30 años colapsado. Y si le seguimos agregando entusiasmo a la infraestructura o a las urbanizaciones con los negocios, con los apartamentos o edificios verticales, es necesario, pero hay que poner en claro cuál será el sistema de cloacas que tienen o de planta de tratamiento, energía eléctrica. Es decir, que la planificación requiere que se le ponga atención a las técnicas de planificación para poder abordar las necesidades que está demandando la ciudad. Si usted sigue dando permiso, va a convertir el entorno inmobiliario en no rentable porque va a haber una sobrepoblación, una sobrecarga de oferta y no hay compradores. Pero desde el punto de vista comercial y mercadológico de negocios, ¿no es posible desde una alcaldía la prohibición de la realización de un tipo de negocio? No es prohibir. Es que la característica de exigencia que determina el uso de suelo, el cambio, cuando tú estás con una finca produciendo, tú debes de ir al ayuntamiento a solicitarle el cambio de uso de suelo con fines de hacer, en vez de producir cacao, hacer viviendas. Entonces, tú empiezas a utilizar la ley de planificación para determinar que el impacto ambiental es mínimo porque debe haber garantías de áreas verdes e institucionales. Entonces, tú tienes que garantizar que esa comunidad que se va a abrir ahí va a tener el agua potable que necesita, la energía que necesita. ¿Me está entendiendo? Entonces, aceras, contenes, toda esa infraestructura de la planificación tiene que estar acorde al funcionario de la sala capitular, al regidor, que debe entender que esas son las funciones que demandan conocimiento. No es que vamos a limitar la construcción, es que la hagamos en función de una característica verdaderamente planificada y que no venga entonces a entorpecer que el que compre ahí después no tenga agua potable. problema con el CETICOM, como está pasando en la mayoría de apartamentos. Esas son las cosas. ¿Y el tema de los parqueos? Y sobre todo el tema de los parqueos, que la carga que hay en la ciudad de parqueo es muy alta por la densidad vehicular. Pues debemos de seguir aportando y buscando la manera de que la herramienta de la planificación en la ciudad de San Francisco de Macorís quizás sea la alternativa que tenemos para solucionar inmediato el problema del tránsito en la ciudad. Muchas gracias.